Música Bienvenidos cadetes, como les comenté la última vez, esta clase la vamos a dedicar a dar una pequeña charla sobre cómo configurar la sensibilidad del joystick para simular un cíclico en simulación de vuelo de helicópteros en los diferentes simuladores que tenemos, sea el arma, sea el DCS, sea X-Plane, sea Flight Simulator como no hay una respuesta directa y clara sobre hay que ponerlo así, así, así y ya lo tienes realista entre otras cosas porque de un helicóptero a otro real también varían y nosotros pilotamos varios helicópteros, no nos centramos en uno pues había que tirar por las líneas generales y lo que voy a hacer es contarles mi historia mi historia, cómo me propuse configurármelo yo, cómo me lo he ido ajustando y qué feedback he recibido de los vídeos que veo todos los días en el YouTube y que ha sido un feedback bastante positivo como les mostraré al final cuál es la primera indicación que se encuentra uno cuando empieza a hablar de estas cosas con compañeros, con gente que sabe más, que sabe menos es que los mandos de un helicóptero, el cíclico de un helicóptero es tremendamente sensible y eso también se ve en los vídeos si el híclico de un helicóptero, es un micro de helicóptero para operar los controles y luego mostrarme cómo los dos controles interactúan con los otros. Si has movido el control, has movido demasiado. Si has movido el control. ¿Ves lo que estoy diciendo? Sí. Es el proceso de pensamiento. Así que conviene que el joystick lo pongamos bastante sensible. Tengamos en cuenta que como les he comentado en alguna ocasión es una maniobra muy frecuente y útil el apoyar la mano en la base del joystick y manejarlo con tres dedos. Y esto también ha recibido su feedback. Así que para hacer maniobras sensibles, para hacer maniobras precisas, tenemos que poder manejar el helicóptero con lo que nos abarque de movimiento preciso el movimiento de los dedos teniendo la mano fija. No teniendo que mover la muñeca de su sitio, sino pudiendo tenerla apoyada. Esa fue una de las bases para encontrar mi sensibilidad. La otra es que tenemos que conformarnos con que esto no es un cíclico. El cíclico es un joystick con su sistema de centrado, diferentes en los diferentes modelos y marcas de joysticks. Y todos, el que más, el que menos, tienen una cierta holgura en el centro. Que significa que cuando yo llevo el cíclico al centro y lo dejo, lo dejo en una postura que puede quedarse aquí, o puede quedarse así, o puede quedarse así, o puede quedarse así. Y conviene que no nos lo tenga en cuenta el ordenador, con lo cual, esta zona de holgura hay que configurarla sistemáticamente como zona muerta, zona en la que el ordenador no lea el input que le manda el joystick. Y la sensibilidad, lo dicho, lo más sensible, la idea que tenía yo en la cabeza era que tenía que ser lo más sensible posible, pero haciendo manejable el helicóptero y luego posteriormente añadiendo la idea de que las maniobras delicadas tengo que poder hacerlas con el margen que tenga de movimiento con los dedos. Pues con esas cosas saqué mi configuración. Y posteriormente, viendo vídeos, lo dicho, me ha llegado feedback bastante positivo y gratificante que les mostraré después. Pues vamos a ver primero mi programa configurador del joystick y les mostraré como tengo configuradas las curvas de sensibilidad del mismo. Y luego nos meteremos en el arma y veremos como tengo el grado de sensibilidad dentro del arma, que está un poquito más de lo normal, pero no mucho, porque en el arma 3 ya los helicópteros los han puesto muy sensibles. Vamos a ver, este es mi programa configurador de mi joystick. Vamos a ver como tengo la configuración de los ejes del stick. Este es el eje X, el lateral y el eje Y del movimiento del stick. El timón será el twist, probablemente, efectivamente, que ese no lo uso porque uso los pedales. Pero aquí, como vemos, este es el movimiento lateral. Esta raya central de aquí, esta raya horizontal, es la zona muerta. Se configura en este caso con este control, para ampliarla o reducirla. Y la zona muerta la tengo, como pueden comprobar, de manera que no me lee la zona de holgura y solamente me lee cuando tiro contra muelle. Ahí se ve. Y la tengo por otro lado, no la tengo recta, sino que la tengo con esta curvatura para que cerca de la zona central, imaginemos el disco en el que se mueve el stick, cerca de la zona del centro, sea un poquito más sensible, más preciso, perdón, menos sensible que en la zona más externa. En la zona más externa, cuando más me acerco al extremo, menos precisión tengo y más sensible es. Pero en la zona central, como es la zona de movimientos delicados para hacer hovers, pues me di cuenta de que con esta curva va mejor que si la tenemos completamente recta, de si el movimiento es completamente lineal. En el eje Y, pues esto lo configure según fui viendo. También tiene un poquito de curvatura. En este caso, la zona muerta es muchísimo menor, casi no se ve. Pero es que la holgura, quizá debería ampliarla un poquito, la verdad es que está sin zona muerta. A ver, vamos a aplicar. En eso no me había fijado últimamente. Vale, es que directamente no me coincide, está como mal calibrado. Es posible que por eso lo tuviese sin banda muerta, pero me da igual, porque estaba funcionando bien a ese nivel, no tengo queja. Así que lo dejo como está. Pero bueno, ya les he dejado sumarse a las dos conceptos. La zona muerta y la máxima sensibilidad que se pueda, pero como ven, en este caso, dejándome diferencia entre la periferia y la zona central de movimiento. Vamos a ver el configurador dentro del arma. Bueno, ya estamos aquí dentro. Vamos a ver cómo tengo la configuración. Nos vamos a controles, a mandos, cogemos el stick. Aquí está, personalizar. Y tengo las sensibilidades a algo más sensible que el centro, pero como ven, no mucho más. Esto es lo que les aconsejo. Pueden copiar mi configuración directamente, aunque también va a depender de cómo tengan configurado su propio joystick y con su propio programa de configuración, pero lo mejor que pueden hacer es, por eso les he dado todo este discurso, es seguir la idea de ponerlo lo más sensible que para mí sea manejable. Y también teniendo en cuenta que la mayor parte de los movimientos, cuando vayamos a hacer un hover o una maniobra delicada, la vamos a tener que tener margen apoyando la mano si queremos hacerlo bien y manejando el joystick con los dedos. Con lo cual, como eso, hombre, podemos manejarlo hasta los límites, pero ya hay que cambiar un poco los dedos, porque si no, cogiéndolo así de principio y llegar hasta allí no llego sin mover la muñeca de su sitio. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que también el movimiento fino con los dedos nos tiene que cubrir lo suficiente para poder hacer maniobras delicadas. Y así es como tengo yo la sensibilidad. La del colectivo ni se la muestro porque es directamente lineal. Esa no tiene más, más, menos y en la proporción adecuada porque no necesita unas zonas de mayor sensibilidad que otras. Vamos a ver ahora las conclusiones. Bueno, pues esa es mi configuración y así se la he contado y creo que con estos consejos creo que no vamos mal y en qué me baso en el feedback positivo que he recibido después viendo vídeos que ha sido tremendamente gratificante. Ha sido tremendamente gratificante ver que lo que yo hacía... Ya el manejo se vuelve mucho más alto. No seamos y claro, no. Vamos a la música. No dista demasiado de lo que hace un tío pilotando un Bel 206 Real. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, caballeros, este va a ser cortito, pero era necesario, había prometido esta explicación y creo que es interesante ver lo que les he mostrado para que nos aproximemos lo más posible a aquellos que nos gusta sentir que simulamos lo más próximo la realidad posible, que tengamos el placer de comprobar que los movimientos que hacemos si vemos un vídeo de un piloto real se parecen. Hasta la próxima, caballeros.